Música ¿Cómo te sientes siendo tan joven, pero siendo tan representativa de este importante evento que va a dar a conocer muchos artistas barranquilleros? Pues bueno, la verdad sí, estoy un poquito joven, me siento muy bien, un gran honor, un orgullo maravilloso, además porque es en mi tierra, Barranquilla, siempre me encanta regresar acá, poderme conectar nuevamente con mi gente, realmente me encanta venir a mi casa y poder estar con mi familia y me siento muy gratificada, como te digo es un gran orgullo, deseo que todo salga de maravilla en este gran festival, Quilla Canta, invitando a todos los jóvenes que vengan a participar, es una oportunidad chicos que tienen ustedes, como muchas otras que van a tener en la vida, la vida no está llena solo de una oportunidad, son muchísimas y esta es una de ellas, para que la aprovechen y puedan demostrar su talento a todo el mundo, a toda Colombia, para que los pueda conocer, he tenido muchísimas oportunidades también y pues estoy trabajando en eso, en mi carrera, y puedo brindarles en estos momentos un apoyo, que es una asesoría, en la que los voy a estar ayudando para que puedan realizar sus canciones súper chéveres, muy juveniles, a lo suyo, a su estilo, desarrollarles un poco más su voz y poder hacer de un show maravilloso. ¿Te atreverías a ser jurado? Pues sí, si me dan la oportunidad, claro que sí, porque decir que no, obviamente, obviamente, todo lo que yo puedo hacer para ayudarlos, ahí voy a estar. ¿Recordémosle las fechas de este importante evento? 22 de noviembre, vamos a estar todos ya en este festival, así que inscríbanse, yo voy a tener información luego en mis redes sociales, si quieren comunicarse conmigo directamente o quieren recibir algún tip, algún consejito para poder prepararse para estas audiciones, estas presentaciones, me pueden escribir en Twitter, por ejemplo, como arroba Daniela Mas, mi nombre, doble L, doble S, arroba Daniela Mas, o en Facebook, danielamás.com, todo, mi nombre se escribe con doble L, doble S. Entonces, ahí yo les voy a responder todas las preguntas que tengan. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniela Mas y les voy a interpretar un poquito de cuando todo acabó, fin de ver, sencillo, sencillo. No le busques explicación, mi pregunta es cuál fue el error, aquí no existen culpables, aquí perdemos los dos. No le busques explicación, que este sueño ya se terminó, es que el amor es una lotería, que esta vez no es tu amor. Les mando un saludo en nombre a todos los seguidores de la metronoticia.com, magazine espectacular y la vibrante. Un beso.